...divesticar que se puede hacer para ayudar. Me acompaña Vicente Pasaquiello, un placer estar aquí nuevamente con usted, motivador, escritor, experto en tratar de poner los problemas precisamente en el espíritu. Gracias, Pedro. Un gusto. Y uno ve expresiones de angustia, de manos sosteniendo una cabeza, expresiones de derrota. ¿Qué se hace con el tratamiento? Bueno, bien interesante lo que estás diciendo porque bueno, todos tenemos miedo al estrés. Y una de las cosas importantes es que para sentirnos de cualquier manera necesitamos tres ingredientes. Primero, tu enfoque. ¿Dónde estás enfocando tu atención? Si estás enfocando tu atención en el problema, eso es lo único que vas a encontrar. Segundo, tu fisionomía. Generalmente las personas que están gritas tienen una fisionomía de caída. Las personas que están alegres tienen una fisionomía. ¿Por qué? Porque la fisionomía es el lenguaje del cuerpo. Y tres, una de las cosas más importantes, el lenguaje. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida en este momento? ¿Cuáles son los valores que tienen? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en mi vida económico? Entonces, Albert Einstein decía, a ver, yo no puedo resolver una situación con el mismo procedimiento que hizo que entrara en esa situación. Nosotros tenemos que cambiar ese procedimiento que estamos utilizando. Nosotros no estamos pasando por crisis ahora. Este es un proceso que ha llevado años, que no ha llevado en este momento. Y nosotros tenemos que crear algo completamente diferente. Lo interesante es que nosotros nos sentimos mal, porque el cerebro siempre va a buscar la frontera. Nosotros necesitamos siempre tener una meta clara. Y de hecho, ese es el primer punto. Tenemos que primero tomar la decisión de cambiar nuestra situación económica, de buscar nuevas posibilidades. Dos, tenemos que tener una visión, como dijo el economista. Nosotros tenemos que tener una trayectoria y tenemos que tener una meta. Una de las situaciones que estamos viviendo en este país no es una situación económica. La crisis no solamente está en la economía. La crisis está en la educación. Ojo, no hablo de la instrucción, porque la instrucción es lo que uno aprende. La educación es lo que uno saca de adentro. De hecho, el grupo viene en latín y significa desde adentro. Esa posibilidad que tú tienes y que tú generas para resolver los problemas. Tres, fe. Fe, y tienes que vencer el niño, tienes que arrojar el niño, tienes que sustituir diciendo, yo tengo la habilidad para resolver esto. Y cuatro, entonces, muy bien, la única manera de pasarlo intangible, intangible es a través de la acción. Entonces, primero enfocarme en qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito. No estás diciendo, ay, Dios mío, estoy pasando por esta situación, qué problema tengo, sino eso, buscar una meta clara. Vicente, muchísimas gracias. Pedro, gracias. Espero que una persona, tres, cinco, nueve, escuchen algo de lo que dice Vicente Pasarielo, que les permita sentirse mejor, daría cumplida por lo menos en este caso. Gracias, muchas bendiciones y un placer. Muchas, muchas gracias. Vamos a comenzar nuestra cobertura.